Quizá alguna vez te hayas preguntado por qué el emoticono de la paella no está entre los escogidos para formar parte de WhatsApp. Hace unos meses se inició una campaña para que el famoso plato valenciano desembarcara en el servicio de mensajería instantánea y la iniciativa está ganando cada vez más fuerza. Tanto es así que esta reivindicación ha llegado a las puertas del Congreso, donde ha logrado poner de acuerdo a diputados de distintas formaciones. Quizá el diputado más comprometido con el emoticono de la paella sea Joan Baldoví, diputado de Compromís Eco. Joan Baldoví, buenas noches. Hola, buenas noches. Y lo primero de todo, me imagino que sí, pero saber después de ese desvanecimiento que tuvo usted en el Congreso, si se encuentra bien, si todo ha salido bien, si las pruebas han dado negativo y si no ha habido ningún problema. No ha habido ningún problema, simplemente fue una subida de tensión debido al estrés y a la importancia del debate y a la ansiedad por salir y, en fin, y por los tiempos tan pequeños que tenemos en el grupo mixto, pero, en fin, las pruebas que me hicieron en el Hospital Ramón y Cajal fueron absolutamente perfectas y ya estoy trabajando a pleno rendimiento. Nada que no se cure con una buena paella, ¿no? Nada que no se cure con una buena paella, pero con una ración adecuada. Con una ración adecuada, eso es. Hoy hemos hecho paella dentro del Congreso y he visto a alguien que tomaba de primero paella y de segundo paella. Era valenciano, ¿eh? Pero, y periodista. Bueno, ya sabe el chiste ese, ¿no? Que es muy malo, muy antiguo y además creo que aquí lo hemos contado una vez. Le pregunta uno, ¿qué quiere? De primero dice paella y de segundo dice arroz a banda y de tercero dice arroz con leche. ¿Algo de música? Y dice, sí, póngame arroz de Stewart también. No lo conocía, no lo conocía. Es curioso que dentro de los emoticonos nos encontramos hamburguesa, patatas fritas, gambas rebozadas. O sea, que es una cosa... y que no esté algo tan tan nuestro también, ¿verdad? Y que, bueno, los emoticonos no los hemos hecho nosotros, ¿no? Pero que no esté la paella, ¿no? Y tan universal, ¿eh? Tan universal porque... Fíjate, en el concurso internacional de paellas de Sueques, donde yo fui alcalde y se celebra desde hace 60 años, tenemos todos los años cocineros japoneses, checos, americanos, australianos, en definitiva. Es un plato que cuando vas por el mundo está en todos sitios. Yo diría que es uno de los platos más conocidos del mundo y por eso Eusani Alemán, que es un actor de mi pueblo, comenzó esta campaña justamente porque nos parecía... No nos parecía normal que un plato tan universal y que hace felices a tantos millones de personas cada día no tuviera su emoticon. Y por tanto, yo creo que es una campaña en la que nos hemos implicado todos los que estimamos la paella y entendemos que es una buena carta de presentación tanto de los valencianos como del resto del Estado español. Entendemos que la paella... Muchos turistas vienen justamente aquí para consumir cultura, para consumir fin sol, playa, pero también para consumir gastronomía. Y cuando dices gastronomía, dices paella. Fundamentalmente a los extranjeros que vienen aquí a ese tipo de turismo, siempre tienen dos palabras que tienen que ver con la restauración muy clara. Son paella y sangría, ¿verdad? Efectivamente. Son dos palabras que vienen indisolubles. Y además, lo toman a cualquier hora de... Sí, lo sé. Los valencianos nos parece que tomar paella por la noche, vamos, no es lo normal. Pero bueno, aquí yo salgo por Madrid, cuando salgo de Congreso me gusta dar una vuelta antes de llegar a casa y veo que mucha gente está consumiendo una paella a las nueve de la noche, a las ocho de la noche, en fin. Antes hacía referencia al actor, amigo suyo, al de su tierra, que empezó con esto del emoticono de la paella. Me imagino que en un inicio empezaría medio en serio, medio en broma, lo que luego se ha convertido en un tema importante, ¿no? Bueno, es un humorista, pero es una persona muy seria. Empezó casi reivindicando como una especie de reivindicar también. Yo creo que de Valencia han salido últimamente demasiadas cosas malas, demasiada basura. Y yo creo que este es un tema que puede... Que todos los valencianos, con independencia de nuestros colores, podamos trabajar juntos. Y sí, empezó medio en broma, pero luego ha ido tomando cuerpo, se han ido implicando gente de toda clase, de todas ideologías o sin ideología, en el sentido de reivindicar una cosa. Los valencianos, una de nuestras fuentes de riqueza, vamos, y en el resto de España, igual nuestras fuentes de riqueza es el turismo. Yo creo que potenciar la paella más allá de nuestras fronteras es potenciar justamente una de nuestras fuentes de recursos más importantes que tenemos. Y por tanto, yo creo que es una campaña mucho más seria de lo que en principio puede parecer. Joan, voy a decir más, que se ha convertido en Trendy Topic el hashtag, almohadilla, paella emoji. O sea, se ha convertido, está además revolucionando la red de Twitter. Y como dice, yo creo que si normalmente cuando queremos rápidamente mandar un mensaje, abreviar, pues para qué da para tomar unas cañas o cosas así, imaginémonos que la mayoría de nosotros, por ejemplo, un sábado o un domingo, nos va a hacer abreviar muchísimo nuestras conversaciones cuando le pongamos a un familiar, a algún amigo lo de paella. Eso va a ser tremendo, ¿no? Efectivamente, fíjate, los valencianos normalmente cuando nos vamos de comida no decimos que nos vamos de fiesta ni de... Nos vamos de paella, de paella. Pues en lugar de poner paella pondremos ya el emoticón y directamente nos abreviaremos las seis letras o siete que tiene la palabra paella. Joan, lo que tenemos que hacer, creo yo, aunque entre los valencianos os entendéis, es el hecho de que cuando estamos hablando de valencianos, hablamos de valencianos castellonenses y alicantinos, es decir, de la Comunidad de Valencia. Lo digo porque para quienes no somos de la zona, para quienes no somos de la Comunidad Autónoma, muchas veces conoces a un amigo, vas a casa de él y te dicen, no, la mejor paella se come en Valencia. No, se come en Castellón. No, se come aquí, se come allá. Al fin y al cabo es patrimonio de las tres provincias que forman la Comunidad Autónoma. Yo creo que la paella es patrimonio de cada casa. La mejor paella es la que te hace tu madre. Sí. Yo recuerdo las paellas que me hacía mi madre y no se me olvidaron nunca ese sabor, ese sabor lo tendré siempre en mi memoria. Y en ese sentido, yo creo que, en definitiva, hay que ser tolerante con la paella. Yo creo que la paella, la mejor, es la de Castellón, es la de Valencia y es la de Alicante. Sí. Pero lo que no puede tener una paella es lo que decimos los valencianos, una paella con cosas. Vamos a ver, yo he visto paellas aquí en Madrid, con Frankfurt, he visto, probablemente, aquí en Madrid, he comido paellas absolutamente dignísimas, pero en un restaurante de aquí en Madrid que justamente pusieron el atrevido cartel de best paella in town, la mejor paella de la ciudad, me comí la peor paella de mi vida. Eso suele ocurrir, pero ¿sabes lo que pasa? Es verdad que es por desconocimiento, porque aquí se llama paella a un arroz con, que un arroz se puede hacer con lo que, exacto, con lo que uno le dé la gana. Pero luego, pues, ya sabemos que la paella, pues, esto es como, no sé, a un cocido de repente, pues... Es que así como si al sushi le llamamos paella, porque lleva arroz con arroz, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. O a unos huevos fritos con salchichas y arroz blanco y eso es a la cubana. Pero sí es verdad que sois muy sensibles con el término paella y que os sentís muy orgullosos siempre cuando salís a defender la buena paella y cuando salís también a criticar lo que no es paella. Sí, porque entendemos que cuando se come una buena paella, con las diferentes matizaciones que pueda tener de Castellón y de Alicante, yo, por ejemplo, veo que en algunas zonas de Alicante le ponen menos verdura, o que en algún sitio le ponen caracoles, pero en definitiva, yo recomendaría a toda la gente, y ahora que estoy en la antena, hay una web interesantísima, hecha por gente que ha estado muchos años, por valencianos que han estado muchos años en Madrid, que eran justamente los que se dedicaban a ir a restaurantes a probar paellas en la ciudad de Madrid. Es una web muy interesante, donde se llama wiki paella, y donde dicen los ingredientes mínimos básicos, que son el mínimo común denominador, con las diferencias que hay entre... Ah, qué bueno. Y hay un común denominador, pues bueno, tiene que haber carne de pollo de conejo, tiene que haber el garrofón, que es como una... Como una judía grande. Exacto, una judía ancha, tiene que haber evidentemente arroz, agua, azafrán, en fin. Hay unos 10 ingredientes que son el mínimo común de todas las paellas, y a partir de ahí, pues en algún sitio le pueden poner guisantes, en algún sitio le pueden poner menos verdura, pero en definitiva, hay un mínimo común. Yo recomendaría que la gente entrara allí, porque no solo dice lo que es una paella más o menos, digamos, digna, sino en qué lugares se puede comer. Por tanto, mucha gente que puede ir esta Semana Santa a Valencia, a Castellante, o a Alicante o a Castellón, a tomar el show, a disfrutar de nuestras playas, puede consultar allí un listado de sitios donde se puede comer una auténtica paella valenciana, una auténtica paella digna, incluso sitios donde aún se cocina la paella a leña, que es, yo recomiendo especialmente a la gente que intente probar alguna vez en su vida una paella cocinada con leña, si puede ser con leña de naranjo, porque, en fin, tiene unos matices que no se aprecian con el gas. Con el gas, yo hago paellas todos los domingos, las hago con gas porque evidentemente no se pueden hacer dentro de casa con leña, y recuerdo las paellas a leña que me hacía los domingos mi madre. Es un sabor que se te queda en la memoria. Juan Valdobí, Roberto Pablo, y quien habla del artón de Azumendi, nos encanta la paella, nos encanta comer, pero tenemos que resolver el asunto de los emoticonos. Es decir, ¿en qué momento nos encontramos ahora con el emoticono de la paella? Porque efectivamente nació de donde nació, más en serio que en broma, pero con una reivindicación muy local, y que al final se hace extensiva a España, porque España también es paella, no solamente la comunidad valenciana, y ahora mismo está en el Congreso. ¿Cómo está el asunto, señor diputado? Pues bueno, hemos querido hacer, justamente lanzar un mensaje que a veces los diputados de diferentes formaciones también somos capaces de entendernos, y esta mañana justamente hemos hecho un acto, aprovechando que yo que soy de Sueca, de un pueblo cerca de Valencia, y celebramos allí el concurso internacional de paella más antiguo de toda España, hace casi 60 años que lo hacemos, es un concurso internacional donde ya digo que viene gente de todos sitios, y una vez al año hacemos paella, traemos dos cocineros y hacemos que uno de los platos que se sirvan al Congreso, que la gente puede elegir, sea justamente paella valenciana. Pues aprovechando justamente eso, hemos hecho un acto donde diputados valencianos de todos los partidos del PP, del PSOE, de la Izquierda Unida, de UPyD y yo, del grupo mixto, hemos animado a nuestra gente a que entrara en Twitter, pusiera ese emoticón para que llegue ese mensaje allá a Estados Unidos, que es en definitiva donde tienen que decidir qué emoticones entrarán este año y para darle fuerza. Y aprovecho, ya que me dais la oportunidad, a que en definitiva que la gente pueda colaborar con esto, porque yo creo que es bueno no solo para nosotros, para los valencianos, sino para el resto de España, porque yo creo que también la paella ha trascendido ya nuestras fronteras y es también un plato que se puede degustar de manera muy digna en muchos lugares del Estado español. De todas formas, lo que demuestra esto es que a través del estómago se nos puede al final conquistar a todos, porque menuda me da una unión el Partido Popular, el Partido Socialista, la Izquierda Unida, o del grupo mixto, UPyD, o sea, alrededor de una buena paella valenciana. Entonces, ahora, o sea, todo consiste en crear un poco de revuelo, como se está haciendo, sobre todo, además, a través de redes sociales, porque lo que se quiere es que se incluya dentro de los emoticonos, que eso es lo que, con lo que se llama funciona muchas veces las redes sociales, y que le llegue, ¿no?, que llegue hasta los oídos de quien tiene que coger y decir, bueno, porque es que además raro será que quien sean, y de estén donde estén, en Estados Unidos especialmente, no sepan lo que es una paella. Efectivamente. De hecho, en nuestro concurso concursaron cocineros de Virginia, no sé de qué ciudad, una ciudad de Virginia, concursaron hace un par de años, o sea, que sí que hay paella, y además, le dimos, justamente este año, se le dio por parte de esta web de Wikipedia el premio a José Andrés, que se ha llevado a un cocinero valenciano allí, a sus restaurantes de Las Vegas, y cocina paella valenciana al estilo valenciano, con aleña, justamente en restaurantes de Las Vegas, y se le dio ese premio por, justamente, difundir ese plato a turistas americanos. Joan, una cosa que, de todas maneras, perdona, nunca me ha quedado claro, ¿es agua, que suelen decir agua de mar, creo, o caldo? Vamos a ver, nosotros normalmente le ponemos agua, pero también se puede hacer un caldo, vamos a ver, si haces una paella marinera, pues es mejor hacer un caldo de pescado, con las cabezas y con las sobres del pescado, y evidentemente te saldrá mejor, pero vamos a ver, la que yo hago los domingos, le añado agua del grifo. Aquí en Madrid un poquito más, porque el agua de Madrid es un poco menos dura, que el agua mediterránea, por lo tanto... Es más califa, es más califa la mediterránea. La mediterránea es más dura que la vuestra. Pues Joan Baldoví, ha sido un placer poder hablar esta noche de paella, del emoticono de la paella, y sobre todo, no tener que estar hablando de las continuas peleas, los continuos escándalos, los partidismos, los enfados, que normalmente, y en los últimos años, sobre todo, están teniendo lugar en la política española. Así que esta ventana abierta para algo que nos une a todos resulta realmente refrescante, y te agradecemos que además de darte la enhorabuena por estar recuperado de esa subida de tensión, pues hayas charlado animadamente con nosotros sobre algo que te gusta tanto como es la paella. Y a vosotros daros las gracias por darme la oportunidad de intentar defender una cosa que yo creo que nos beneficiaría a todos. Vamos a recordar el hashtag, que es Almadilla Paella Emoji. Emoji. O sea que... Con J. Emoji con J. Emoji con J. Con J. Eso es. Pues Joan Valdobí, diputado de Compromís Equo en el Congreso de los Diputados en España. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias.